8, 7, 6, 1, 4, 3, 2, 1. ¡Milenos para el Norte! El Norte comenzó a quedar... Viene para la huella con el ojo. Todo el pueblo puede marquinar. É para disfrutar. Miren, la cruz es tan particular. Llenadas vivas veo al pasar. Y de ese hechicero se va yo. Hasta la habilidad ¡Falta el trato para hoy! ¡Pero lo traigo! ¡Sensura de luna! ¡Papeles y gritos sin...